El fuego no da tregua en Ixiamas, esto al norte paseño, es terrible lo que está sucediendo y justamente estas imágenes que corresponden a la densa humareda y al fuego voraz que avanza. Y es que se habla de un severo incendio en la zona intangible del Parque Nacional de Madidi, en pleno corazón del área protegida, el cual ya se había iniciado el jueves por un camino que se dirige al río Madidi. El domingo fue reportado por la serranía Eslabón, que es el límite entre dos regiones exactamente que dan al núcleo del parque. Se trata del segundo año consecutivo en el que el área sufre quemas. En el sector hay al menos siete emprendimientos turísticos aledaños que se están viendo afectados. Ahora los pobladores están pidiendo la intervención de las autoridades nacionales, además de una intervención por aire para tratar de sopocar las llamas. Soy parte de los bomberos voluntarios Tudaray del municipio de Ixiamas. Lamentablemente estamos pasando por una situación muy trágica porque estamos sufriendo incendios que están afectando a la población con lo que es la humadera. Y el más grande temor que tenemos es que afecta lo que es la toma de agua, que es de la cual donde toda la población se abastece de este mismo recurso. Y eso es que tratamos de controlar, pero se nos hace muy difícil porque no contamos con las herramientas adecuadas y mucho menos lo que es el equipo personal. Pedimos a todos mediante ustedes, a todo el país, si nos está escuchando, que nos puedan ayudar. Vamos a tomar contacto con quien es bombero, una bombero solidaria. Además vive en el lugar Marcela Ortiz. Estoy correcta en el nombre, por favor. Sí, está bien. ¿Cómo estás? Qué gusto poder escucharte y poder hablar contigo acerca de lo que está pasando. Tengo entendido de que te encuentras en la zona de Turapay. No, estamos en el municipio de Ixiamas, el corazón de Madrid y lo que es en la provincia de Beriturralde. Desde acá es donde ahorita yo me encuentro en la publicación porque en el lugar del suceso no se encuentra, no se cuenta con señal. No hay señal, perfecto. A ver, cuéntame, por favor, porque tengo entendido de que serían comunidades indígenas, por lo menos tres las que están en este momento muy asediadas. Además, las fuentes de agua que tienen en el lugar también estarían en riesgo, ¿verdad? Es correcto, Miriam. Muchas gracias por la cobertura. Nosotros de Ixiamas se encuentra en una terrible situación, ¿no? Tanto lo que es como nuestra flora, nuestra fauna, así también en riesgo lo que es la población. Ya que si esto es de juego, llega a alcanzar lo que es nuestra toma de agua, que no está nada ya, nos quedamos toda la población sin este recurso que es muy importante para todos, ¿no? Los incendios se están suscitando más. Tenemos en lugares de la comunidad Macagua, Santa Fe también ha sido afectada. Todo el municipio de Ixiamas está siendo afectada. Es muy lamentable que hasta esas alturas no tengamos ayuda del gobernador, del presidente, porque acá no hay lluvia y los vientos están muy fuertes, que ocasiona todo esto, lo que es extinguir más el juego, ¿no? En diferentes lugares, ya que todo está seco. Dime una cosa, ¿cuántas fuentes de agua, es decir, cuántas vertientes son las que tienen ustedes? Nosotros contamos con el Tudaray, es lo que ahorita estamos de donde nosotros, de donde la población realmente consume el agua, ¿no? Es la fuente más importante de la cual nosotros nos abastecemos. Sí. Y con relación a los comunarios, tengo entendido que también han perdido sus cosechas. ¿Qué tipo de cosechas, por favor, nos puedes contar? Claro que sí, Miriam. Se están perdiendo lo que son maizales, se están entrando los incendios a lo que son los potreros. Aquí, de la ganadería es lo que la gente vive, ¿no? Entonces, es todo un caos, ¿no? La cosecha de arroz, incluso, ¿no? Se está viendo lo que son los chocolates, se ha perdido ya unas dosas. Dos cafetaleros. Que son muy desastrosas, porque lo ha consumido totalmente todo. Mira, ayer nos dijeron que ya estaban tratando de controlar el fuego, pero por lo que tú me estás contando, no hay nada de eso. Esto ha comenzado la pasada semana, ¿verdad? Sí, está empezando desde lo que es la semana pasada. Ya hay momentos en que se los puede controlar por un momento, pero como te digo, empiezan a venir lo que son los vientos y otra vez es donde lo reactiva lo que es el fuego. Por eso es que en estos mismos instantes se está lo que es luchando con lo que es el tema de incendios en Macaua, porque totalmente se ha descontrolado. Nos están apoyando. Ahorita han llegado efectivos unos 45 soldados de lo que es de Rurrenavaque. Sí. Y nos están ayudando, pero lastimosamente no contamos con lo que es nosotros como bomberos voluntarios, no contamos con lo que es alimentación para ellos. Entonces, la población nos está ayudando con víveres. Para ser una olla comunia, que muy poco o nada nos ayuda al municipio en lo que es sustentar, por lo menos en alimentación, a este tipo de ayudas que nos vienen. Nos contamos, nos valemos solo de la ayuda de la población, nos valemos en tema de transporte, nos ayudó gracias también a transporte y a SAI. Cosas que tenemos que estar pidiendo a cada rato para que nos llegue la ayuda como energizantes, agua, medicamentos. Los muchachos ya están cansados, hay mujeres ahí adentro. Mi persona estuvo hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana un día y lamentablemente no se puede, el cuerpo se cansa. Claro, además el humo mismo que ustedes aspiran les está contaminando, todo se está diezmando en ese sentido. Gracias por habernos contado esta realidad, Mariela. La verdad es que, o Marcela, hay que pedir ayuda al gobierno en este momento que están escuchando ustedes. De la propia voz de Marcela Ortiz, que es un bombero en el lugar, que está en el lugar de los hechos, está combatiendo el fuego, pero necesitan ayuda. Necesitan más ayuda, necesitan alimento energizante, ustedes lo están escuchando. Y si pudiera ir un helicóptero para el lugar también sería maravilloso para poder ayudar a controlar el fuego que está avanzando. No han podido frenar el avance del fuego desde el pasado sábado. No hay nada de que ya se estaba controlando. No, señores. El viento también lamentablemente está jugándoles en contra. Te agradezco mucho, Marcela. Y esperemos realmente que las autoridades puedan hacerse presente en el lugar para poderles ayudar. Muchas gracias. Es imposible, porque si no, esto realmente se va a salir de control. Y no olvidemos que se llama el corazón de Madrid, un lugar donde hay mucha biodiversidad, hay flora, hay fauna. Nuestros animales ya se están escapando por aquí y vaya allá para poder salvar sus vidas. Entonces, no esperemos a que llegue a haber una tragedia totalmente para que recién pueda llegarnos la ayuda de parte del gobierno, ¿no? Exacto. Lo que tú has dicho, Macagua está afectada, Santa Fe también, Carmepecha, que serían comunidades tacanas y las vertientes de agua. Las vertientes de agua no van a tener nada de qué consumir luego. Esto realmente se está poniendo cada vez mucho más grave lo que está pasando en el sistema. Y además, si con nuestra campaña se nos quema el alma, vamos a enviar ayuda prontamente, por favor, aguántenos un poquito para poderles ayudar. Porque realmente hay que socorrer, hay que ayudar. A los bomberos hay que alimentarlos, hay que darles agua, hay que darles energizante. Porque imagínense, estar solamente cuatro horas ahí, aspirando humo, con el calor tremendo, no, no se puede. Cualquier cuerpo se cansa. Gracias, gracias a Marcela Ortiz por habernos contado la dramática situación que se está viviendo en Ixiamas. Y si hablamos del envío de ayuda desde la gobernación, han indicado que para realizar el envío de víveres y cualquier tipo de ayuda, primero, el alcalde de Ixiamas tiene que reunirse con ellos. El alcalde es directamente el responsable. Por eso se le ha dicho al alcalde salga de su municipio que hay que actuar de forma inmediata. Ha salido el alcalde, allí ha llegado a la gobernación, pero el alcalde quiere se unirse exclusivamente con el gobernador. El gobernador ya tiene otras actividades programadas y se le ha delegado al secretario general, que es la segunda autoridad. Pero lamentablemente no quiere se unirse ni con el secretario general. Se sirve a la ayuda. No, ya estamos controlando con nuestros bomberos en el municipio. No, necesitamos llevar más bomberos. Por eso esta noche, en la madrugada, ya se han enviado bomberos de Antofagasta. Estamos enviando también bomberos voluntarios. Voluntar, aquí necesita el municipio de Ixiamas ayuda inmediata. Y por eso nosotros mañana está ingresando la dirección de Madre Tierra, o la Secretaría de Madre Tierra con drones, a ver de cuántas hectáreas se han afectado. Vamos a ver, el tema también veterinario está ingresando con los profesionales correspondientes, porque se está afectando también al tema de la jauna. Hoy estamos volviéndole a reiterar al alcalde del municipio a que se sirva la ayuda que le está ofreciendo la gobernación.